Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí de EDC en este canal. Mi nombre es Daniel y pues aquí resolvemos un par de dudas y hablamos sobre festivales. Y en este caso toca hablar sobre lo que es el City Banamex Plus, en especial lo que va a ser en EDC. Si tú estás viendo este video y a lo mejor no lo estás viendo por EDC, a lo mejor lo estás viendo por el Vive Latino o por el Coca-Cola Flow Fest, la mayoría de los beneficios que da el City Banamex Plus en festivales son los mismos. Cambia un par de cosas que voy a mencionar, pero en realidad son los mismos. No cambia debido a que en un festival suelen ser los mismos, como les digo, en festivales Corona Capital, Vive Latino, EDC, Hell and Heaven, el NotFest creo que no es de City Banamex. Pero bueno, suelen ser los mismos, entonces cambian pocas cosas y bueno, ahora vamos. Para esto es EDC, EDC 2023, apenas City Banamex acaba de actualizar bien cuáles van a ser sus beneficios para quien compre este acceso. Y vamos a empezar con el primero, Fastlane para acceso al festival. Ese prácticamente viene en todos los pases City Banamex, incluso aunque no sea de festival, a lo mejor si vas a ver a Dua Lipa y compraste el Plus, te van a dar la fila de acceso rápido. El pit lateral en los escenarios principales. Ese sí es general para todos los festivales. Si tú vas para el Vive, para lo que sea, el pit lateral siempre es la zona que se le llama como VIP. Esa zona que ves a un lado que está como cercada, donde hay paraguas y sombrillas y cosas así. Esa es el pit lateral, donde solo puedes acceder con la pulsera Plus que te da en la entrada. La plataforma elevada en los escenarios principales. Esa en los escenarios está a un costado. Normalmente el pit de VIP o de Plus está del lado izquierdo y el pit elevado o la plataforma elevada está del lado derecho o un poco atrás. A veces suele estar en medio hasta atrás. Entonces no es la misma zona. Y chequen, porque hay unas luego que son de propaganda, de taquis, de barcel, de muchas cosas, que esas no son los pits VIP. O sea, no es la plataforma elevada, sino es propaganda. Y a lo mejor tienes que hacer una dinámica, pero puedes subir una vez que hagas la dinámica. Entonces chequen bien cuál es, porque propaganda y patrocinios hay por todos lados de EDC con vistas superiores. Aprovechen el tiempo libre que tengan en EDC para entrar a todo eso. El préstamo de baterías para cargar celular. Y este es, este creo que es nuevo en realidad. Creo que apenas lo metieron en el Coca-Cola Flow Fest del año pasado. Y pues nada, o sea, es una zona donde debes cargar baterías. Esa yo no la conozco. Entonces yo me imagino que es una zona donde tienes que dejar algún depósito, alguna identificación. Y en el momento en el que ellos te dan la pila, tú la vas usando y la entregas. Una vez que se acaba, te dan una nueva y así. Y ya una vez que se acaba la batería, tú la entregas y ellos te van a devolver tu depósito. Es lo que yo creo. Normalmente así funcionan estos sistemas de recargas. Y para estos, si estos solo son en festivales, no habría razón para que haya una de estas en un concierto de dos horas. Concierge para atención personalizada. Pues simplemente gente que el grupo de servicio, los que hay por todo el festival. Pero estos van a estar únicamente en la zona plus y villa. Es lo único. Baños premium. Y creo que es lo que más vale la pena del City Banamex Plus. El baño. Los baños para los hombres, los generales están decentes. Decentes, o sea, son cualquier mingitorio. Pero para las mujeres, sí suele suceder que las cajitas las ensucian, no hay papel, que huele muy feo. Entonces, sí, yo creo que como mujer, para el baño premium, que son baños limpios, no son de cajita, son baños como de restaurante. Esos baños yo creo que sí valen la pena. Y por lo cual yo creo que vale la pena pagar el boleto. La selección gastronómica. ¿Y qué es esto? En EDC y en todos los festivales ponen lo que son los food trucks. De tacos, de banderillas, de burritos, de cosas así. La selección gastronómica nada más es un nombre más fino. Pero en realidad es lo mismo, solo que privado para los del plus. Puede que sí tengan más variedad que no encuentres afuera. A lo mejor una comida más establecida. A lo mejor puedes encontrar cortes de carne o ensaladas. Pero al final es lo mismo, solo que todo es privado, únicamente para la zona citiva no me explose. Igual la coctelería es lo mismo, solo que aquí yo creo que sí hay una pequeña diferencia. Porque en el general únicamente vas a encontrar cervezas. Estos que traen sus mochilitas que parecen jetpack. Que traen cargados los tubos de Smirnoff. Esas y las latitas que son como estas de Jack Daniels. Y ya, es todo lo que hay afuera. A lo mejor ahí está la barrita de Johnny Walker. Pero nada especial. Y bueno, ya siguiendo con lo que nos incluyen. Un hotspot de Wi-Fi. Que es un centro donde hay Wi-Fi. Únicamente para los VIP. Yo creo que a lo mejor. Si a ustedes les gusta subir historias. Les gusta estar en contacto. Y yo creo que sí vale la pena. Porque no hay señal. En IDC se pierde mucho la señal. Te tienes que salir a los pasillos. Entre escenario y escenario. Para poder agarrar algo de señal. Y que salgan los mensajes. Porque difícilmente te van a entrar. Pero si salen. Con que salgan tus mensajes ya. Entonces el hotspot de Wi-Fi. Lo malo es que es en este. Yo creo que el hotspot de Wi-Fi. Está en el pit. De los escenarios principales. Entonces no. Yo creo que nada más. Ahí va a haber el Wi-Fi. Fuera. Si te vas a algún otro escenario. No creo que lo puedas tener. A lo mejor. Hay uno o dos puntos. En. En. Alrededor del festival. Pero yo creo que. Van a ser en los escenarios principales. Y quizá uno más. En el festival. Pero nada más. Así que. Chequen bien eso. Dice guardarropa. Este. Este. Yo creo que es bueno. Pero el problema es que aquí dice. Que va a tener cierto horario. Todos sabemos que IDC acaba a las 2 de la mañana. Entonces. Si a las 2. Si este cierra a las 12. Una. Pues chequen bien eso. Porque. Si dejan ahí su ropa. No sé si se las guarden. Si. La dejen afuera. No sé que pueden hacer. Pero. Dice que no va a tener un horario. Pues completo. De lo que es el. El horario de IDC. Entonces. Hay que checar eso. Área de mesas. Lo mismo. Las áreas de descanso. Área de mesas. Área de sombra. Y zona de descanso. Lo mismo. Pero dentro de los pits. De la plataforma elevada. Pues obviamente. Que eso lo va a ser para ustedes. O bueno. Para los plus. Porque. A lo mejor. Este. No. No lo. No lo compran. Nada más. Están checando. Pero si. Ese sería la. El área de mesas. Área de sombra. Y zona de descanso. Que les digo. Es lo mismo. Las sombrillas. Las mesitas. Pero. Privadas. Donde. Los del City Banomex. Las pueden usar. Y. Zona exclusiva. De recarga. Cashless. City Banomex. El cashless. Apenas lo metieron. El año pasado. El año pasado. Yo no estuve. En City Banomex Plus. Entonces. Si me acuerdo. Que el cashless. Se pone hasta su madre. Entonces. No. Va a partir de como las 8 de la noche. Ya no está lleno el cashless. Pero de 4 de la tarde. A 6 de la tarde. De 6 y media. Está atascado. Entonces. Quizá. Esto si les ahorre. Unos 30 minutos. 40 minutos. De hacer una fila. En el cashless. El cashless. Es esto. Es una pulserita. Como esta. Esta es de otro festival. Pero. Por ejemplo. El cashless. Es este plastiquito. Ya hay muchos que lo conocen. Pero este plastiquito. Tú lo pones en una máquina. La pones así. Y se va a recargar. Le vas a poner 500 pesos. Y ya con esto. Van a llegar con un telefonito. Te lo van a poner. Y te cobran 100 pesos. Por ejemplo. No sé. Un refresco. Te lo ponen. Y ya. Te cobran. Entonces. Te quedan 400 pesos. Eso es el cashless. En tu pulsera de EDC. Te van a dar una entrando. Dice. Transporte de carritos de golf. Entre los dos escenarios principales. Aquí nos confirman. Que escenarios principales. Solo habrá dos. Quien ya fue. Sabemos que es. Kinetic Field. Y Circuit Grounds. Los únicos dos escenarios principales. Yo. Por un momento. Pensé que el Neome Garden. Lo iban a meter. Como escenario principal. Pero. Pues no. Nos dejaron únicamente. Kinetic Field. Y Circuit Grounds. Que son los escenarios. Digamos. Más. Populares. Y donde se meten los. DJs de. Mayor afluencia. De público. Y. Transporte de carritos de golf. Entre los escenarios principales. Como los pits. Van a estar al lado. El de Circuit Grounds. Está a la derecha. El del Kinetic Field. Está a la izquierda. Entonces. Están. Digamos. Por la zona de afuera. Van a poder pasar el carrito. Y los va a llevar. Al igual. Aquí dice que va a tener un cierto horario. Yo creo que a partir de las 11. 12 de la noche. Ya no habrá servicio. Porque pues es cuando. Ya están los DJs. Buenos. Entonces no creo que haya servicio. Una cosa más. Les dije. Lo de la selección gastronómica. Y la coctelería. Eso no viene incluido en su boleto. Eso se hay que pagar aparte. Solo les da el acceso. A una barra especial. Pero no es barra libre. Ni buffet. Ni nada. Así que. Con esto. Ya queda un poquito más. De que es el City Banomex Plus. Yo no sé. En mi opinión. De que. Yo voy los tres días. Y la verdad. Por lo que da. No siento que vale mucho la pena. Yo. Lo puedo disfrutar. Sin el City Banomex Plus. Como les digo. Quizá el baño. Es algo que para algunas personas. Sea de suma. Importancia. Y valga la pena. Yo creo que si es así. Si consideran eso. Y lo tienen como prioridad. Vale absolutamente toda la pena. Fuera de eso. No veo nada especial. En el City Banomex. Ni lo de los carritos. A lo mejor. Lo de las pilas. Es lo único. Que diría. Vale la pena. Pero el Fastlane. No sirve para nada. O sea. El Fastlane. Les aseguro que. Son dos o tres. Filitas de acceso. Para el City Banomex. Y como veinte de acceso general. Entonces. Las dos o tres. Del City Banomex. Mínimo tienen. Tres. Cuatro. Cinco personas formadas. Entonces. Pierdes dos minutos. No pierdes nada. Pero las veinte. A lo mejor. Solo hay cinco. Seis. Siete. Ocho ocupadas. Y las otras. Están vacías. Depende del horario. En que llegues. Luego están todas llenas. Y a lo mejor. Si conviene el City Banomex. Pero no vas a perder. Más de cinco minutos. En ninguna de las dos. Entonces. El Fastlane. Es un. Es. Una ridiculez. Los pits. Laterales. Y la plataforma. A lo mejor. Si. Un rato. Es bueno. Este. La atención personalizada. Pues. Nada. Del otro mundo. Como les digo. Solo. Son los mismos. Que están atendiendo afuera. Pero en su zona. De ahí no se salen. Y. Tal vez el Wi-Fi. El Wi-Fi. Yo creo que si es algo. Que vale la pena. Porque. Como les digo. Ahí no hay señal. Pero bueno. Como les digo. Esto. Ya es de. Percepción de todos. Yo. En primera. No lo compro. Porque yo casi. No estoy en los escenarios principales. Yo estoy más en. Lo que es. El Wasteland. A lo mejor en el circuit. Si estoy más rato. Pero yo me la veo en el Wasteland. Entonces. Pues no hay City Banamex. O sea. No. No sirve de nada. Entonces. Por eso. Yo no lo. Pagaría. Ahorita. También por el precio. Ahorita. El City Banamex Plus. Vale. 6. 444 pesos. Y. Si quieren ir solo un día. Con City Banamex Plus. Por día. Les va a salir. En. 2. 960 pesos. Si lo compran. En línea. Esto. Les va a salir. Todavía más caro. Más los cargos. O sea. Los 6. 2444. Más cargos. Entonces. Si de por sí. Yo siento que. El boleto. De acceso general. Es un precio elevado. El VIP. No lo pago. La verdad. Y. Pues sí. Como les digo. Ya todo depende de. Cada quien. Eh. Yo. Creo que hay gente que sí. Lo disfruta. Y como les digo. A lo mejor. No es tanto por disfrutarlo. Sino por las necesidades. Que te otorga. Y. Corrijo. Corrijo. Eh. El área. Eh. Si tiene área. Exclusiva. En lo que es. Neon Garden. Y 2X Stage. Pero. Es un área. No es. Tarima. Como las del. Circuit. Y el. Kinetic. Pero sí. Este. Tiene. Una zona especial. Y si yo recordaba. En el 2X. Que son. Pues zonas que están a los lados. Esas son las zonas VIP. En el 2X. Tiene zonas de maquillaje. Hay cosillas. Este. Medio entretenidas. Pero como les digo. Nada del otro mundo. Como para pagar en 7 mil pesos. Un boleto. Yo no lo haría. En mi opinión. Yo no intento hacerlos cambiar a ustedes de opinión. Pero yo. Yo que. La vivo en festivales. El único. Que yo considero que vale absolutamente toda la pena el VIP. Era el de Wish Outer. Quizá el de Beyond Wonderland. Porque ahí te ponían aire acondicionado. Y en Monterrey. Se necesita el aire acondicionado. O al menos yo que voy de la Ciudad de México. Me sofocaba en Monterrey. Entonces ahí sí vale mucho el boleto VIP. Y más porque era un solo día. A lo mejor de tres días. Pues sí. Ya está el bocarillo. Pero. Bueno. Espero les haya servido. Como les digo. Esto funciona. No solo para ABC. Sino para todos los festivales. Coca-Cola Flow Fest. Vive Latino. Corona Capital. No importa. Varían un poco las situaciones. Por ejemplo. En el Flow Fest. Si llevabas cuatro boletos de CityBanamex Plus. Te daban un cajón de estacionamiento gratis. Entonces. Son cosas que cambian. Pero funcionan. Así que. Cualquier cosa. Déjenmelo. Las preguntas. Mándenme mensaje. Adelante. Cualquier cosa. Yo espero contestarles. Y. Espero les gusten los videos. Como les digo. Quiero subir más de ABC. Y ampliar aquí la gama de. De todo de lo que hablamos. Así que. Muchas gracias por ver el video. Y. Nos vemos en el siguiente.